Música 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 En el más compito de rap yo les vengo a demostrar lo que hacer de verdad papá Y no sé que es para decir que está bien aunque está mal pero capaz te puede ayudar eh Yo no vengo a jugar tampoco a hablar sin conocer a alguien Pero demuestro la virtud de ser un buen freestyler Que no se come la peli, que no vive como ellos que quieren salir a tantinelli Que se acomoda el cabello, que se miran al espejo y ahí donde me aparezco como Freddy Estoy con ese reality show, esta es la vida real Acá tenes que mostrar ese flow que ten arriba de la instrumental, si no nos sirve Salir para afuera como todos esos que se rinden Seguir practicando hasta que salga una buena rima todos los findes Hasta que no seguir probando y reprobando exámenes No exámenes, mi flow más te vale que camines, sino patines Ya, erradique este flow en otro lado Porque se nota que lo que estas diciendo para mi es copiado No te salen igual, como yo lo hago Escucho la instrumental, pero en eso me cago Digo lo que pienso en todo momento, no me va de senso al menos intento Tener el comienzo como yo lo pienso, cada vez que lienzo crean el talento Gana al resto que tienen conocimiento, o reconocimiento, ese falso que no es cierto Porque parto todo su sencillo con un freestyle, no digo ser un buen artista Pero tampoco salgo en la revista, así que vos a mi no me insistas A ver quien me explica, de que si ven todos esos like del insta Si la calle no te verifica, tonto no lo intentes, te falta esa pizca No se apago el brillo, no me sale tan sencillo Después lo pongo a rapear y se quedan pillos Después le pido que pase un guillo, me quiero fumar uno Después te giro la seca, aunque no te juro Después te giro la seca, aunque no te juro Aunque no te fumo, aunque no te juro Después te giro la seca, aunque no te juro